Con 636 casillas computadas, Ricardo Ortiz llevaba una delantera con un 58% de los votos. El candidato se proclamó ganador, candidato panista. Ortiz de Uteres hizo un llamado al resto de sus contendientes para respetar estos resultados. Aseguró que seguirá la propuesta de realizar un buen gobierno y que revisará fortalezas y debilidades de la actual. Mientras que el delegado en funciones del presidente del PAN, Antonio Ramírez Vallejo, dio a conocer estos resultados, dijo que seguirán gobernando Irapuato otros tres años. Estas son las palabras de Ricardo Ortiz, el candidato a presidente municipal del PAN en Irapuato. Por supuesto que el ver estas tendencias nos fortalece, nos ayuda mucho. Queremos mandar el mensaje a nuestra gente que está en las casillas todavía, para que siga trabajando, porque seguramente todavía le falta un rato en la noche por computar y traer todas las actas. Nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, tranquilos, pero también pensamos que sea nuestra obligación el poder empezar allá a dar parte de la tendencia que nos parece, como ya lo dijo aquí en Otoño, pues una tendencia que de continuidad sí sería irreversible. ¿Sería casi los puntos en su respecto? Anda cerca del 2 a 1. Los datos que tenemos ahorita andan cerca del 2 a 1. Su contrincante periodista, Gerardo Zavala, nos da su brazo a torcer, dice que todavía tiene esperanzas que algunas casillas que faltan le permitan repuntar. Escuchemos. Los números nos indican que tenemos 4 puntos, 4 puntos arriba. ¿Esto de dónde emana? Pues el cómputo de 165 casillas que equivalen a 25% del total de las casillas, que le dan un número de votos de 12.666 para el PRI ya con coalición, contra 11.619 votos del Partido Nacional. Esta es una opinión que tiene sustento, que tiene una base, y que es hasta este momento que tuvimos los elementos de juicio para poder valorar y emitir una opinión seria, seria, razonable y sustentada para los ciudadanos.